El león de Judá versus el león rugiente Veamos lo que Milley dice en su arenga al público Por eso les dije que yo no venía a guiar cordero Venimos a desprezar leones ¡Jústame, leones! ¡Jústame, leones! ¡Jústame, leones! ¡Jústame, leones! ¡Jústame, leones! Efectivamente, leones rugientes Aunque ruja el león y gruñe el cachorro Terminarán con los colmillos destrozados ¡Job 4.10! No nos olvidemos que el león de Judá es el león de la casta Del linaje divino, el de David, Salomón y el de Jesús Mientras Que el rugiente Está en contra del mismo Cristo El 11 de mayo se conmemoró otro nuevo aniversario De la creación del himno argentino El himno Tenía una estrofa Que hoy en día nos encanta Que dice lo siguiente Se levanta a la paz de la tierra Una nueva y gloriosa nación Coronada Sus cien de laureles Y a su planta rendida un león Esta estrofa Hoy en día Es más que un símbolo de esperanza Soy Rubén de Mirjian Y hoy veremos algo que Con Parabicini Sagradas Escrituras Subliminal de mi ley Veremos Que está más cerca Del falso profeta Del anticristo Que del hombre gris Más rojo que gris Muchas gracias El nombre de Judá Significa alabanza Corazón lleno de alabanzas a Dios La fuerza y el poder de la tribu También están predichos en el versículo 8 Usa la imagen de un león Y de un cachorro de león Para representar a la tribu de Judá Esto es en el Génesis Judá era comparable a un león joven Por su fuerza Coraje Y vitalidad Y a un león maduro En el sentido de que El linaje de Judá Contenía A personas De importancia nacional Y realeza David Salomón Y por supuesto Nuestro Señor Jesucristo El fetro No se apartará de Judá Hasta que venga Sion Es una profecía mesiánica En nombre Sion Aparece en este versículo En varias traducciones La palabra Se refiere al Mesías Es aquel que viene a obtener La obediencia de todas las naciones No puede ser otro que el Cristo Perdóname Este miércoles Estamos ensangrentados En el infierno europeo El Papa será sacado Del límite suyo El mapa cambiará Y será alterado Por manos Altas y ridículas Vemos el 5 La víbora Y el Papa En su contexto De territorio De Roma Veremos que tiene que ver Con todo lo que vamos a ver hoy Y aquí empezamos a descifrar Roma será la mártir De la maravillosa ciudad Y el Israel regresará Nuevamente el 5 ¿Qué más veremos? Y si Argentina Será la mártir Pues Acuérdense Del dicho de Milley Que ya veremos Quiero invitarlos A que apuesten por Argentina Ayúdenme ustedes Que son el progreso humano Encarnado A ser de la Argentina La nueva Roma Del siglo XXI A ser de la Argentina La nueva Roma Del siglo XXI A ser de la Argentina Una tierra de oportunidades Para todos aquellos Que estén dispuestos A habitar nuestro suelo Milley dijo En Estados Unidos En el Instituto Milken Que Argentina Será la Roma Del siglo XXI Veamos lo que dice Pedro Una de Pedro 5.8 Sed sobrios Y verad Porque vuestro adversario El diablo Como león rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar 5.9 Al cual Resistir Firmes En la fe Sabiendo que Los mismos Padecimientos Se van cumpliendo En vuestros Hermanos En todo el mundo Y en todo el mundo El caos Marcha La humanidad Al caos León rugiente Anda alrededor Buscando a quien devorar En quien se concentra Normalmente El depredador La respuesta En el más débil De la manada Por eso Esta psicografía Bifronte Tiene que ver Dos frentes Dos leones Que parecen Iguales De judá Y rugiente Pero no son iguales El león de judá Versus El león rugiente Y la argentina Celestial Argentum Plata Y el león al lado La argentina Donde parirá El Oster del Cristo Nuevamente leemos Resiste firme En la fe De siempre Sed sobrios Y estad en vela Vuestro adversario El diablo Ronda Como un león rugiente Acuérdense de rugiente Buscando a quien devorar Resiste Firmes En la fe Y el himno olvidado La estrofa olvidada Se levanta A la faz De la tierra Una nueva Y gloriosa nación Coronada Sus cien De laureles Y a su planta Rendida Un león Argentina Argentum La nueva Jerusalén Espiritual Celestial La del confín Del mundo De todas partes Del mundo Vendrán A la gran cena Que Dios Dará en su reino San Lucas 13 29 Lucas 11 31 La reina Del sur Se levantará En el día Del juicio Junto con Todos los que forman Esta generación Y los condenará Porque esta reina Vino desde tierras lejanas A escuchar La sabiduría De Salomón Y aquí Y aquí Hay alguien más importante Que Salomón En este confín del mundo En la reina del sur Hay alguien más importante Que Salomón Argentina Tierra bendita Lucas 13 29 35 Porque va a haber Gente del norte Y del sur Del este Y del oeste Para sentarse A comer En el reino De Dios Entonces Algunos de los que Ahora son los últimos Serán los primeros Salmos 12 6 8 Dios mío Tú siempre Cumpres tus promesas Y lo has demostrado Una y otra vez Tus promesas Son más valiosas Que plata Refinada Plata Argento Podrá haber Malvados en el mundo Y la maldad Ir en aumento Pero tú siempre Nos proteges Y nos defiendes De esa gente En el Salmo 12 7 Nos dice Señor cuida A la gente Indefensa Protégela siempre De esta perversa Generación En esta psicografía Vemos Al Postre de Cristo Al Gris Al hombre gris Escondido La Argentina Tendrá su revolución Francesa En triunfo Puede ver sangre En las calles Si no ve El instante Del hombre gris Escondido Caí de la madre Salmo 12 6 Las palabras De Jehová Son palabras Limpias Como plata Refinada En horno De tierra Purificada Siete veces Tierra protegida Tú eres Mi refugio Tú me Protegerás Del peligro Y me Rodearás Con cánticos De liberación Salmo 32 O M O Inmortales Ya lo habíamos dicho En unos videos Anteriores El argentino ser Es y será En amor Porque supo cantar Y ver a Dios O M Acordémonos Del canto De Judá El cantar Del canto Humilde No será Cantado En las tierras En quemazón Será en Argentina En unión Salmo 12 7 Las palabras Del Señor Son palabras Seguras Son como Plata pura Siete veces Purificada En el crisol Volviendo a San Lucas De todas partes Del mundo Vendrán a la gran cena Que Dios Dará En su reino Y vemos En esta Mujer En esta figura Femenina Como Representa El símbolo De nuestra nación De nuestra querida Tierra Argentina Bendita y salvada Por Dios Esta psicografía Y dibujos Tienen mucho que ver Más que nada Con la Parte de arriba Donde dice Roma Sur Dándonos a entender Lo que decía Milley La nueva Roma Argentina En el sur En el rofín del mundo Profeta anticrístico Milley 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 dijo En Estados Unidos Que Argentina Será la Roma Del siglo XXI Quiero invitarlos A que apuesten Por Argentina Ayúdenme Ustedes Que son El progreso Humano Encarnado Hacer de la Argentina La nueva Roma Del siglo XXI Hacer de la Argentina La nueva Roma Del siglo XXI También dijo Que Argentina Tiene todas las condiciones Para hacer La meca De Occidente Por eso El peso De la conciencia Caerá Sobre Roma Javier Milley Ayúdenme A hacer De la Argentina La nueva Roma Del siglo XXI El falso profeta Y vemos En esta psicografía Roma nuevamente Y vemos Un ataúd Nueva Roma En Argentina Milley El falso liberal Milley Falso mesías Controlado por la elite El disidente Controlado por la elite Un falso profeta No es un mentiroso Es un falso profeta Acá vemos nuevamente Esta cita Y acá Dice La reina del austro Del sur del austro Muy Llamativo Cuando dice Del austro Austral La reina Del Lo más austral Del mundo Se levantará En juicio Con los hombres De esta generación Y los condenará Porque vino De los fines De la tierra A oír La sabiduría De Salomón Y aquí Más que Salomón En este lugar Siguiendo La cruz del sur No para ver A Milley Al león rugiente Sino para ver Al postre El Cristo Cada ser humano Hará con su libertad Lo que mejor Le parezca Incluso Puede elegirse El esclavo El joven En repulsa Que se dice Libre Jamás lo será Porque desconoce Sacrificio Y verdad Tiene mucho que ver Con la predica Milley Hacia los jóvenes Culpable de fraude Y manipulación Quien es Michael Milken El fundador Del instituto Que dice Visitará Milley En Estados Unidos M y M Milken Instituto Y vamos a ver Como El lobo Nos dice Que son mazones Vean Las escuadras Superpuestas Y vamos a ver Que nos da El 33 A la izquierda A la derecha Arriba Y abajo Al norte Y al sur Al este Y al oeste El 33 En Michael Instituto Y por supuesto En el centro 33 Grado 33 Isaías 59 19 En el occidente La gente Respetará El nombre Del señor En el oriente Lo glorificará Pues Él vendrá Como una Tempestuosa Marea Impulsada Por el aliento Del señor Nuevamente Lucas 1131 Nos habla De la reina Del sur Que se levantará En el día Del juicio Junto con Todos los que Forman Esta generación Y los Condenará Porque aquí Va a haber Alguien más Importante En estas tierras Del sur Sobre el león Y en las pie Pisarás Ollarás Al cachorro Del león Y al dragón Salvo Mos 91 13 Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Lo Libraré Le pondré En alto Por cuanto Ha conocido Mi nombre Y vemos En esta Psicografía Que los evangelios Darán la luz Y la verdad Llegará Como el león Que llega Y parte Como el león Que llegó Al poder Y partirá Derrotado A sus plantas Su clamor Salva Salva al pueblo Argentino Porque en el sagrado Corazón Está el símbolo Y la imagen Expresa del amor Infinito De Jesús Cristo Que nos mueve A amarlo En correspondencia Papa León 13 Es muy importante Esto Es muy importante Esta cita Del Papa León 13 Otro león ¿No?